para toda la gente enamorada que nos acompañe a esta noche y si no hay enamorados para que se enamoren de perdida hayle con papá con felicidad y eso se llama todo el rato a cada rato miro tu retrato a cada rato estoy pensando en ti mi vida se ha llenado de ilusiones partidas de voces aquí dentro de mi lo que hacen los amores cuando lleno mi pobre corazón se transformó no se si me dure el gusto llorar ya que no se lloran le estoy cantando a ti y a cada rato miro tu retrato no cabe nada tu estas en mi lo que hacen los amores cuando lleno mi pobre corazón se transformó no se si me estoy riendo en tu rato y aunque nunca he cantado estoy cantando a ti y a cada rato pienso en tu cariño y como un niño te busco a ti y a cada rato miro tu retrato no cabe dolar todo el rato miro tu retrato así es mejor seguir a complacer los temas y seguimos avanzando